en Facebook se oye un rebote a ver, ¿así me escuchas? sí a ver, creo que ya se mejoró el rebote un poco ya estamos en Facebook sí y en el Instagram también también ya estamos muy bien, bien, entonces ¿ya estamos en el Facebook Live también? ya también estamos en el Facebook Live ah, perfecto, ya te aparece ahí que estamos en todo el asunto todo, ya todo está normal, esto de la tecnología y tú ya son profundamente íntimos ¿sabes que tenía que ver con la capacidad de la computadora que tú me dijiste la vez pasada? este es un Ferrari la anterior ¿te acuerdas que tenemos que tenerla como 10 minutos procesando para que se metiera? esta se mete rapidísimo ah, qué bien, qué bien, qué bueno hola, 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 saludos a todas y todos los que están conectando al día de hoy esperemos que todos se encuentren bien que se encuentren con salud porque luego nos enteramos de gente que no está nada bien y eso es terrible pero qué bueno que estén con salud y Max ¿cuál es el tema que tenemos para hoy entonces? si el vacío existencial se favorece con la posmodernidad órale rimbombante el tema de hoy hola Lalo hola Rosy tremendo tema tremendo tema tremendo tema ¿cuántos temas tenemos todavía esperando Max? por lo menos unos 6 6 o 7 hay bastantes temas hay bastantes temas todavía que tenemos pendientes y que bueno vamos a ir saliendo de ellos pero porque es que fíjate que recientemente me dijeron un par de temas más y quiero decir a todas las personas que nos ven que los apunté los apunté y ahorita repetimos el tema Vane Uribe que estás preguntando ahorita lo repetimos apunté dos temas que me comentaron ¿y qué crees Max? ¿qué creen? perdónenme perdónenme es que con la semana intensiva internacional traje la cabeza en 20 mil cosas haciendo por aquí y por allá y perdí el papelito en donde los apunté ya no me acuerdo a dónde lo dejé entonces bueno perdónenme que no lo vuelvan a decir exacto porque perdí ese papelito pero bueno de todos modos tenemos 6 temas pendientes todavía me acuerdo que les dije a estas personas muy bien ya tenemos un tema más para el Facebook Live solo que tenemos unos temas pendientes cuando se acaban los temas pendientes lo retomamos entonces bueno saben ellas esas personas que tenemos un tema pendiente pero no me acuerdo cuál es el tema entonces bueno pues por lo pronto tenemos tema para el día de hoy ¿qué horas y más? por favor escríbanos de nuevo el tema de hoy es si el vacío existencial se favorece con la posmodernidad si el vacío existencial se favorece con la posmodernidad es un lindo tema déjame decirte una primera algo que me parece importante decir no sé tú cómo entiendas posmodernidad Max pero déjame decirte cómo la entiendo yo y luego saber si tú entiendes algo parecido es que como modernidad se refiere a una época la época moderna entonces a veces la gente cree o se interpreta posmodernidad como una época posterior a la época moderna una época posterior si están diciendo Max que se escucha eco cuando hablas tú no sé por qué Max baja el volumen a algo o no sé pero bueno que hay esta idea de la posmodernidad se piensa normalmente como si fuera una época posterior a la modernidad pero yo no entiendo posmodernidad así Max yo entiendo posmodernidad como una actitud fíjate una actitud que cuestiona que critica que le mete frío digamos que de alguna manera nos mete en duda exactamente desde que la cuestionamiento desde el cuestionamiento fíjate pero que cuestiona etcétera los valores de la modernidad entonces no creo que la posmodernidad sea una época sea una época sino una actitud propia de la modernidad ¿me explico? es hay algunos pensadores modernos que son posmodernos porque dentro de la modernidad cuestionan invitan a dudar critican etcétera lo que son los valores y la cosmovisión de la modernidad eso permite que haya pues que haya posmodernos muy muy diferentes muy amplios porque todos cuestionan los valores de la modernidad ahorita los vamos a decirlo así todos los cuestionan todos todos los cuestionan pero los cuestionan de diferente manera o los cuestionan desde diferente lugar o los cuestionan con diferente fuerza hay algunos que los cuestionan con más fuerza que otros entonces ¿cuáles son los valores de la modernidad? bueno un valor de la modernidad es la competencia por ejemplo ¿no? es la competencia estar todo el tiempo en competencia otro valor de la modernidad es la excelencia es decir querer ser excelentes querer ser buenos querer hacer las cosas siempre bien otro valor de la modernidad por ejemplo sería la ¿cómo se llama? la exigencia de mejora ese es otro valor de la modernidad la exigencia de mejora bajo la idea del progreso es importante el progreso es importante la mejora tendrías que estar mejorando todo el tiempo tendrías que estar mejorando a cada momento etcétera ese es otro valor de la modernidad el progreso y el deseo de mejora otro valor de la modernidad es la lo binario es decir tener valores que es bueno versus malo hombre versus mujer rico versus pobre etcétera etcétera otro valor de la modernidad es el tener las cosas muy demarcadas en binarios en donde además normalmente uno de los lados es visto como el preferido es el polo al que nos adherimos es el polo de adherencia podríamos decirle o el polo que consideramos el correcto el bueno el positivo y el otro polo es el que consideramos no tan bueno o de segunda categoría ¿no? de ahí el título del libro de Simón de Beauvoir el segundo sexo el no le llame el sexo femenino no no el segundo sexo porque entre masculino y femenino ahí hay un valor binario y además se tiende a poner uno por encima del otro uno es el primer y el otro es el segundo ¿no? ese es otro valor típico de la modernidad podría decir que también otro valor típico de la modernidad son los grandes relatos es decir el querer llegar a una teoría o a una idea que sea universal a una gran verdad que sea la verdad válida para todos una verdad que si no crees en ella te va a ir mal ¿no? que tú tendrías que creer en ella y adherirte a ella y vivir según esa verdad que es común a todos que tendría que haber una sola forma de pensar que fuera que fuera la válida una sola forma de vivir una sola forma de sentir una sola forma de amar que fuera la válida y todo lo demás no fuera válido entonces ¿qué es la posmodernidad en todo esto? la crítica de todo ello ¿no? la posmodernidad es la actitud que dice a ver pero ¿por qué una sola verdad? ¿por qué no varias? o quizá ninguna y entonces aquí vemos que hay algunos posmodernos que dicen ninguna otros posmodernos que dicen varias otros posmodernos que dicen en lugar de verdad con B mayúscula verdades con B minúscula otros que dicen no hay verdad sino versiones otros que dicen no hay verdad sino relatos discursos etcétera y ahí vemos los diferentes posmodernos pero ¿qué tienen todos estos posmodernos en común? que critican que cuestionan esta idea que tendría que haber una única y total y absoluta verdad y si también tengo aquí que me dicen no sé por qué estás saliéndome esto rarísimo tengo una invitación le voy a poner ignorar ya no sé por qué alguien no se quiere sumar al Facebook sí entonces el individualismo como dice Rosy también tienes que buscar tu bienestar individual y hay que pensar en el individuo etcétera etcétera es otro de los valores Rosy hay más de la modernidad pero el caso es que le llamamos bueno yo quiero pensarlo así y no estoy solo en esto hay mucha gente no sé si tú Max me acompañas también pero habemos muchos que pensamos que eso llamado postmoderno entonces no es una época no es la época después de la modernidad el problema es que la palabra post no generalmente significa después entonces pero sí es después de lo moderno pero no en el después de que surgió lo moderno no después de que se acabó lo moderno después de que surgió lo moderno porque no puedes no puedes criticar lo moderno hasta que surgió no entonces ya que surge lo moderno puedes criticar lo moderno entonces en ese sentido es post porque necesita ser después de lo moderno pero no cuando lo moderno ya se acabó sino cuando lo moderno sigue vigente esa es la postmodernidad es una crítica a la cultura que sigue vigente y que entonces nos ponemos a criticar en el buen sentido de la palabra criticar en el sentido de cuestionar de dudar de ofrecer alternativas en el buen sentido de la palabra criticar todos los valores de la modernidad y entonces por supuesto ahí cuando tú valoras el asunto de que haya una verdad universal cuando tú valoras el asunto de que haya un solo relato válido para todos cuando tú además valoras que este relato sea binario y etcétera etcétera todo eso que ya dijimos como los valores de la modernidad por supuesto que puedes entrar en una gran duda que te lleve a ser más consciente del vacío que ya tenías ahorita quiero saber tu opinión y Max nada más déjame claro 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 yo no creo que la crítica postmoderna te haga sentir más vacío más bien creo que la crítica postmoderna cuestiona todo con lo que tú habías querido llenar el vacío un vacío que ya estaba pero que has querido llenarlo porque nunca te han ayudado ni enseñado a atravesarlo a soportarlo a sostenerlo a mantenerte de pie frente a ese abismo frente a ese vacío entonces como nunca nadie nos lo ha enseñado nunca nadie nos lo ha enseñado entonces es un asunto de la de esta tremenda carga esta tremenda carga que está propuesta porque para que salgamos de ese vacío y en la modernidad hemos tratado de llenar de llenar el asunto con de llenar todos nuestros vacíos con todas estas exigencias etcétera etcétera cuando pregunta cuando llegó la modernidad a latinoamérica que no te avisaron pues porque llegó antes de que nacieras porque llegó con cristóbal colón cristóbal colón trajo la modernidad a latinoamérica porque es una serie de discursos y relatos la modernidad una serie de valores que llegaron y que surgieron en el mundo en el renacimiento entonces llegaron a américa con con los españoles los portugueses y los ingleses que llegaron a este territorio que no tenía nada de esos valores y llegaron la modernidad no es aparatitos eléctricos y foquitos no 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 la modernidad es una serie de visiones de cosmovisiones y de valores que están presentes en la humanidad desde el renacimiento así que llegaron antes de que nacieras no te tenían que avisar porque no habías nacido entonces ¿cómo lo ves tú Max? fíjate que que yo lo se oye el eco por eso no he querido hablar mucho fíjate que yo lo veía y aquí sí completamente de acuerdo con que la posmodernidad es más bien como una actitud que una época y que yo todo eso lo que dices completamente de acuerdo porque lleva el mensaje que nosotros teníamos una razón de ser tenemos un fin tenemos a dónde llegar tenemos algo que hacer tenemos algo que cumplir de alguna manera la modernidad nos llenó de mucha certidumbre porque hacía que creyéramos que nuestra existencia podía tener un sentido o nuestra existencia podría tener un fin de acuerdo creo que cuando llega esta parte posmoderna esta actitud donde empezamos a cuestionar yo lo veía yo lo veía creo que no diferente a ti sino yo lo simplemente lo vi por otro lado yo creo que a ratos esta presencia del vacío que nos solicita el devenir o que nos solicita la posibilidad siguiente yo lo veía que quizá fue lo que nos metió en profundos cuestionamientos para acabar de alguna manera o para empezar a cuestionar de alguna manera estos discursos de acuerdo por cierto déjame decir algo disculpen las personas del facebook que hoy no les estamos contestando los mensajes que nos tengan en facebook porque yo no lo estoy pudiendo leer y hoy no pudo estar ella con nosotros para leernos las preguntas del facebook entonces como no pudo estar ella para leernos las preguntas del facebook no estamos pudiendo leer perdonen que no tenemos en estos momentos el acceso pero max es muy cumplido y él generalmente contesta o yo también lo hago aunque sea a posteriori sus comentarios entonces gracias por sus comentarios perdónenos que el día de hoy particularmente no podamos leer los comentarios de facebook bueno y max tú crees sentido pensaba como de alguna manera esta actitud nos abre a la incertidumbre pero que finalmente esa incertidumbre no es nada cómoda creo que por eso luego lo vamos a esos discursos que nos prometen que esto va a tener un sentido un fin y hay metafóricamente hasta un lugar donde llegar para sentirse orgulloso de que estuvimos aquí estoy de acuerdo pero además yo vería un punto más necesariamente el vacío que esto fíjense sería parte de lo binario de la modernidad la modernidad nos dice que el vacío está mal que deberíamos de estar llenos estar vacío está mal porque es como tener hambre y entonces deberías de estar lleno satisfecho de tal manera que el vacío e incluso el vacío existencial terrible y entonces si dices la posmodernidad nos ha sumido en el vacío la pregunta sería como decir hay algo terrible en la posmodernidad bueno la posmodernidad acuérdense no como época sino como actitud crítica hacia los valores de la modernidad más bien de entrada estaría criticando lo que nos ha sumido en el vacío porque lo que nos ha sumido en la experiencia de vacío son los valores de la modernidad es esta esta exigencia este deber ser este individualismo este hay una sola verdad y una única y más te vale que la creas porque si no estás mal esta exigencia de tener que vivir de una manera etcétera etcétera es eso lo que nos hace sentir más vacíos ¿por qué? porque no nos da terreno no nos da cancha para poder ser nosotros mismos porque tenemos que estar cumpliendo exigencias y criterios que nos que nos exigen otros entonces en realidad yo no diría que la posmodernidad te hace sentir más vacío sino más bien critica todo eso que nos ha llevado a sentir un profundo vacío porque lo que nos ha llevado a sentir un profundo vacío son los valores de la modernidad y entonces es la perspectiva posmoderna la crítica posmoderna una crítica a eso lo que pasa es que tiene el otro lado de la moneda que tú señalas Max si tú te abrazaste a estas ideas modernas para llenar tus vacíos que te cobra el costo de que tienes que estar todo el tiempo ahí dale 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 con la competencia con la exigencia pero si te abrazaste a eso te dio como tú bien dices Max algo de certidumbre te dio un camino y entonces cuando la posmodernidad dice pues ese camino es un invento es solamente un discurso es solamente un relato una manera de decir las cosas entonces la persona vuelve a quedar cara a cara con su vacío vuelve a quedar frente a frente con su vacío que estaba intentando llenar pero que el vacío se le hacía cada vez más grande justamente porque tenía esta experiencia de la de la exigencia de los valores de la modernidad pero fíjate fíjate vamos a tratar de hacer una crítica postmoderna ahora la crítica que es el vacío tiene que ser necesariamente negativo la única manera de experimentar un vacío es en nega es como una experiencia incómoda dolorosa no habrá también la posibilidad pregunto de que el vacío sea una experiencia apasionante emocionante de la apertura a lo que está por venir porque también puede ser que ese vacío pueda tener aspectos agradables aspectos de de emoción de saber qué viene como de estar esperando una sorpresa claro la sorpresa puede ser negativa sí pero también podría ser positiva también de hecho por ejemplo cuando estudiaba en diseño industrial o veía amigos que estudiaban arquitectura mucho de esas profesiones ponía su acento no en lo lleno que podrían ser los muros o podría ser como la estructura sino ponían más atención en los vacíos porque finalmente en los vacíos en una construcción arquitectónica o en una silla o en un mueble nosotros habitamos que lo importante era el tiempo espacio y no lo sólido porque si algo es sólido pues evidentemente no lo podemos habitar y es un poco como la existencia la existencia nos abre tiempos y espacios que podemos habitar está buenísimo lo que estás diciendo Max espero que a mí de repente se me corta un poco el Instagram espero que no se corte para la gran mayoría de las personas que nos acompañan hay como algo raro ahí en el Instagram pero de todos modos está quedando grabado también en el Facebook Live y acuérdense esta conversación si les interesa va a quedar grabada también en el YouTube en la página de YouTube del Círculo Existencial Círculo de Estudios en Terapia Existencial en la página de YouTube ahí vamos subiendo los diálogos que tenemos Max y yo entonces este también va a quedar ahí por si se cortó un poquito que esperemos que no y que pueda quedar ahí grabado ahora entonces Max me encantó lo que dijiste ya no nos queda mucho tiempo tres minutitos más pero me encantó lo que dijiste el vacío como en un mueble en una silla lo importante es el vacío porque es donde te vas a sentar el vacío es la apertura si me permites Max es la apertura a ser habitada es la apertura que me permite existir ese vacío entonces no necesariamente el vacío es negativo pensaba en la pintura japonesa alguna vez me explicaron que esta pintura japonesa que muchas veces el pintor japonés en lugar de pintar si quiere pintar un árbol en lugar de pintar el árbol lo que pinta son los espacios vacíos son los huecos vacíos y que entonces cuando tú ves la pintura por supuesto ves el árbol pero lo que el pintor japonés quiso pintar son los espacios vacíos y entonces por contraste darte la imagen del árbol pero no pintó el árbol pintó los espacios vacíos y entonces fíjate claro el vacío no necesariamente es algo terrible la modernidad nos ha dado solamente una imagen del vacío terrible fíjate lo contradictorio de la modernidad y esto que estoy diciendo es posmoderno ¿por qué? porque es una crítica a la modernidad entonces la modernidad nos ha dicho el vacío es terrible no deberías tener vacío llénalo y nos dice llénalo con qué llénalo con competencia llénalo con exigencias llénalo con individualismo llénalo con tener que ser mejor llénalo con un progreso con el progreso llénalo con dinero llénalo con cosas materiales llénalo con cosas que tienen obsolescencia programada que después de un tiempo ya no van a servir para nada y van a ser nada más este planeta más contaminado llénalo de de binarismos de situaciones binarias en donde hay un aspecto que se se fortalece y otro aspecto que se debilita llénalo de todo eso ¿y qué crees? a través de llenarlo de todo eso la gente no solamente no se sentía satisfecha sino incluso muchísimo más incómoda con su vacío mucho más insatisfecha y entonces es ahí donde surge la crítica postmoderna para decir esperen el problema el problema no es el vacío uno el problema es quererlo llenar con perdónenme iba a decir una palabra altisonante pero para que no vaya a haber problemas el problema es quererlo llenar con tonterías ese es el problema querer llenar el vacío con tonterías porque entre más quieres llenar el vacío con tonterías y más te exiges para llenarlo con tonterías peor te sientes frente al vacío claro y entonces la perspectiva postmoderna desde aquí puede ser fantástica no hay que tenerle tanto miedo puede ser fantástica lo que pasa es que algunos de los postmodernos en su crítica a los valores de la modernidad critican valores que aún sostenemos que aún guardamos que aún atesoramos como parte de nuestro corazón y entonces cuando los canijos postmodernos critican esos valores que nosotros aún abrazamos nos parecen amenazantes nos parecen que nos amenazan nuestra seguridad y por eso podemos llegar a creer que la crítica postmoderna genera más vacío cuando en realidad déjame sumarle algo esa es la diferencia entre nosotros y las cosas el que existe y bueno entre nosotros es como por ejemplo déjame explicar una cosa se puede llenar un existente no me gusta lo que dices de acuerdo no hay cosas que sí se pueden llenar y sumado a esta creencia que me gustó mucho que dijiste quizá también hay la creencia de que nosotros podríamos alguna vez llenarnos y no aceptar esta condición como tú nos has enseñado en otras veces que siempre estamos incompletos y que me gusta la manera como lo dice Heidegger que es una condición de apertura así es y pues Max tenemos que cerrar ya porque se nos hace tarde pero gracias por acompañarnos de nuevo acuérdense que va a estar en el YouTube este grabado y acuérdense que nos apoyan muchos de ustedes ya sea en el Facebook o en el Instagram pues por ahí repostean la posibilidad de que sigamos teniendo este tipo de conversaciones más ocasiones tenemos todavía una lista de temas que seguiremos viendo la próxima semana antes de despedirnos nada más decirles que tuvimos la semana pasada la semana intensiva internacional estuvo buenísima buenísima entonces muchas gracias a todas las personas que fueron parte éramos 96 personas 96 personas juntos reflexionando sobre las conversaciones poderosas sobre la existencia eso estuvo buenísimo muchísimas gracias a todas las personas que fueron parte y nada más decir que Max pues ya empezaron las ya estamos a punto de arrancar las clases en el círculo existencial entonces si te interesa formar parte de los grupos del círculo existencial todavía estás a tiempo porque arrancamos el lunes este próximo lunes arrancan las clases en el círculo existencial para la formación en diálogo existencial o la especialidad en diálogo existencial igual para la formación en terapia existencial o para la maestría en análisis existencial fenomenológico entonces por favor pasen la voz porque ya arrancamos el lunes y entonces nos está buenísimo que más gente se una a que nos reunamos a estudiar todo esto qué bueno que estuviste presente Rosa y además este sábado 8 de agosto tenemos nuestra última plática informativa para que te enteres de nuestros programas es sábado 8 de agosto si no me equivoco a las 5 de la tarde es la última plática informativa porque nosotros entramos ya el lunes 10 entran los nuevos grupos y empezamos a trabajar de nuevo como cada semestre quizá decir una cosa más Max nada más recuerden la plática informativa es para gente que vive en México porque es porque luego hay gente que quiere tomar la plática informativa y se sienten muy frustrados porque la plática es para está dedicada a la gente que viviendo en México se interesa en entrar a los programas del círculo de estudios en terapia existencial los programas que les mencionamos antes entonces pues bueno es para eso sobre todo la plática no es como esta plática que tenemos ahorita Max y yo claro claro y porque recuerden que nuestros programas son presenciales solo estamos a veces en algunas plataformas por necesidad en tanto la Secretaría de Educación Pública nos dice luz verde volvamos bueno antes de despedirme nada más que hoy es jueves de preguntas entonces no lo he hecho todavía porque he estado trabajando mucho desde la mañana pero ahorita que terminamos esta plática voy a subir a mi Instagram al Instagram arroba yaquiexistencia voy a subir la dinámica de jueves de preguntas por si alguien se interesa en hacer una pregunta ya saben háganla ahí en jueves de preguntas y el viernes yo las contesto pues las que pueda ¿no? entonces pues ¿algo más Max? nada pues tengan bonito fin de semana gracias gracias hasta luego